Hola chicas, buenos días. Déjenme llamar a Romeo. ¡Vamos Romeo! O sea que a Romeo quisiera pipi y ya le grité, ya viene corriendo, miren. Muy bien, que obedece mi bebé. Chica, buenos días, ¿cómo están? Chica, disculpen, llevo más de una semana sin poder grabar. Sin poder agarrar mi cámara. Ay chica, ya extrañaba mi cámara. De verdad chicas, extrañaba, extrañaba con el alma mi cámara. Les conté que, que empecé, empecé a trabajar. Y chicas, no me daba tiempo para nada. Entraba a las nueve y media, salía a las seis de la tarde. De ahí venía corriendo, me iba a la escuela. Y venía, empecé a ponerme a limpiar. Así que no es fácil eso. Mi respeto para esas personas que llevan su trabajo. Y aparte el trabajo de la casa. Y aparte que los niños. Y para colmo el esposo que... Ay no chicas, de verdad. Las admiro, las admiro, las admiro, de verdad. No chicas. Ya no estoy trabajando. Ya. Cambiaron los planes y... Ya. Ya no estoy trabajando. Y hasta hoy, pude agarrar mi cámara, chicas. Hasta hoy. Y yo, ay Dios mío, mi cámara. Y así es que... Hoy es lunes, bienvenidas chicas al canal. Sí, al canal, perdón. Si eres primera vez que bien, pasas por este canal. Te invito a que te quedes, que te suscribas. Y que le machuques a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Me viene corriendo que... Que chicas, fui a dejar a mi nena la parada del bus. Y me viene y cerrar la puerta con seguro. Y no tengo llave. ¿Ustedes creen? Chicas, mi casa estaba un desorden. Una... No chicas. Así es que ya... Mis hijos y Beto limpian, chicas. Pero pues... Ellos limpian nomás por limpiar. No creen que van que... Que la maceta quedó chueca. Lo van a acomodar. Que el florero que está en el comedor está medio mal. Lo van a acomodar. No, es más limpio por limpiar. Es que anoche me puse a limpiar bien mi cocina. Me puse a limpiar bien mi cocina. Lave mis baños bien lavaditos. Ay, ahora sí ya quedó bonito. Aquí donde yo vivo, chicas, es bonito. El apartamento es muy bonito. Pero... Pues si uno no lo... No lo... Limpia, pues no se ve bonito. Ay, Dios mío. No puedo sacar esta llave. Ay, te dejé al... Y luego que a veces que no hallaba quien recogía a mi nene. Todo se me juntó, chicas. Todo se me juntó. Y luego aquí el bus no se lo da hoy. A mi niña no se lo da. Y digo, Dios mío. Mira cómo le voy a hacer. Entonces mejor... Hicimos otra cosa y ya no... Ya digo, no, mejor. Le dije, mi prima, ya no voy a trabajar. Ahora... Le dije, ok, todavía no hay problema. Dejame un segundito que alguien me está llamando. Es Beto. Acá el reguero de ropa que tengo aquí. Oh, el suavité en el jabón ya lo tengo también. No, el suavité lo tengo aquí en la cocina. Mira, cómo están usando aquí. Ahí está. Déjame ver cómo llevo dinero. Sí, no llevo dinero. ¿Cómo voy a lavar, chicas, sin dinero? Ahí está. Ahí está. Está limpia. Está limpia las abuelos porque... Digo, si está... Ahí está, creo que como que está medio un poco sucio. Ay, madre. Qué bonito está el día. No está... Va a estar como casi a 60 de ese ojo que también ya de ahí. Ok, ahí tengo. Voy a subir mi... Mi ropa al carro. Y ya. Y ya nos vemos a ratito, ¿ok? Chicas. Ya regresé de ir a lavar. Ay. Se van a espantar cuando me vean este reguero que tengo en este cuarto, miren. Dos botes costados. Lo que tengo en la cama. Y está un... Un desorden, desastre. Aquí, miren. Y ahorita voy a doblar. Voy a doblar rápido ya. Ahorita voy a ponerme a cocinar también. Voy a hacer caldo de pescado, chicas. Ahorita les voy a mostrar cómo hago yo mi caldo de pescado, ¿ok? Muy muy tardito. Voy a doblar porque si no, no va a terminar ahorita. Y tengo un montón de ropa. Chicas. ¿Qué andan haciendo por ahí? Vamos a sacarnos los pelos. ¿Verdad, mami? Melanie se va a sacar sus cejas también y yo también porque ya está, parece nopal. A ver. Ya. Mira. Buenísimo. Y así es que ya vamos para allá. Nos hemos cocinado. Melanie nada más hizo la masa. Y bien, gracias, se quedó la masa ahí porque este, no hizo las tortillas. Vamos a... Pero primero, vamos a hacernos las cejas, después de nuevo cocinar. En lo que Melanie hace tortillas, yo me pongo a... Venga, mami. Me pongo a... Hacer el caldo de pescado, ¿qué voy a hacer? Pero primero nos tenemos que ir a hacer las cejas. A ver, mami. A ver, mami, tú seas. Ah. Sí, sí, ya estás bien peluda. También pareces monkey. Ok. Es que para allá vamos ahorita, chicas. Vamos hacia... Edison. Vamos hasta Edison a sacarnos las cejas. A ver. Ya mis cejas también peludas. Me... Acabé de doblar ropa, toda la ropa que les mostré hace rato, que tenía el reguero en el cuarto. Ya terminé de doblar. Barrí. Y... Pero ya no me dio tiempo de hacer el caldo de pescado. Así es que... ¿Vas a hacer pescado? Sí, voy a hacer pescado. Y así es que por eso mejor digo no. Me tengo que ir a sacar mis cejas porque están horribles. Y ya que regresan, entonces ya no. Vamos a ver. El caldo de ahí, derecho, para mi escuela. Gracias y quemadas. Ah, no importa. Gracias y quemadas. Vamos a checar que el sol ya está pegando fuerte a la cámara. ¿Ya? Ajá. Y es que... Saluda mami, de verdad tú nos saludaste, nomás te mostraste, nos saludaste. Hola. Ah, le hay que saludar bien. Y ahorita ma, muestra por dónde vamos. Ahorita Melanie le va a mostrar por dónde vamos. Volando. Volando, volando, volando. Rápido. Ah. Así que yo digo que va a ser rápido porque ellos lo hacen bien rápido. No da tiempo de ir aquí en casa. Si no se posaron a la tienda. Yo digo que... ¿Qué bien quiere que pasamos a la tienda? ¿Qué cosa quiere que viste? Poster paper. ¿Y otro? ¿No sabes qué es eso? Yeah. Ah, pues pasamos aquí a... El dólar. ¿El dólar? En el dólar o aquí a Walmart. ¿Cuál es el dólar? ¿Dólar? Sí, si no lo tienen, ¿no? Sí, si no lo tienen, ¿no? Ok. Ok. Está bien. Vamos al dólar, no puedes. ¿Cuál no puedes? Ok. Llegamos a nuestro lugar. Ya llegamos donde nos vamos. Más de goguiters en el mal. ¿Pongos aure? Mm-hmm. Llegamos a donde nos vamos a arrancar los pelitos. ¿Cuál? ¿Cuáquer? Mm-hmm. Oigan, dice Melanie quiere venir aquí a... Ahí está ti, Max. Melanie quiere venir a Cue... ¿Cómo? Quaker's. ¿Cuaker's steak? nada quiere ella mira belina que venden ahí comida comida deja pues vamos a pensar vamos vamos que nos vamos a la valla es que es mi teléfono mamá y las dejo porque voy a entrar al salón miren aquí está el salón el salón está por aquí por ahí está el salón sube tu pantalón mira mami está un bakery sí no es que salga muy de aquí vamos díaz que estamos aquí ok ya estamos en el salón vente ay yo ¿mejor? ¿vos también? ok un poco de espacio y un poco de espacio mira entramos a uno al bakery mira mami mira mami esta esta no hay ya no ¿quieres de este? no no yo quiero de este ok cierra mi bolsa mami ¿qué quieres? yo quiero uno de este yo quiero uno de este yo quiero uno de este ¿quienes de este? ¿quienes de este? sí ¿qué quiero? hola aquí están un pedazo de papel un pedazo de papel un pedazo de papel dos agarras de papel dos agarras de papel dos agarras de papel dos agarras de papel perdón vamos a armarme dos agarras de papel tres agarras de papel un pedazo de papel dos agarras de papel pero este como que te bajó un poco más como que te bajó más tu ceja mami la señora más delgada por eso te dolió le dolió de la ni horrible a ver vamos a buscar la chave miren aquí está lo que lo que compramos para mi pensamos señor lo que compramos miren lo que como se los dan hoy que chulo se mira miren ya no tiene azúcar no tiene azúcar a ver está buena vamos a probar pancito miren miren cómo se como la bolsa miren cómo cómo está de chula ajá miren miren aquí mami miren ponlo aquí ponlo aquí ay miren pedimos ay no lo tiene la basura pedimos ese pancita como se llama como se llama raspberry miren miren chicas cómo está de bonito oh my god es una cosita y cuesta cinco dólares esa cosita pero miren cómo está de chula es más cartón que lo que trae arriba lo que trae adentro a ver a ver pruébalo cómo está voy 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 aquí miro no está mi bolsa ya vinimos a gastar ya aquí con esto ya pues ya está bonito miren cinco dólares cositas pero vamos a probarlo a ver cómo está si vale la pena los cinco dólares ella se pidió un latte me gusta porque no está muy dulce está bien rico está bien rico mami ya prueba no ok mira la la mamá y la hija todavía ni cocinan ellas andan de comer nos veníamos cocinadas chicas y nosotras pero nosotras nosotras encantadas sacándonos los pelos y este comiendo pancitos probando los pancitos de la beige y de esta nueva ya vámonos muévete prueba la pena déjame probar a ver cómo está de rico está bien ¿sí? ¿sí? mhm i like it ¿sí? sí no 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 chocolate es good mm-hmm ya está riquísimo riquísimo está vale la pena los cinco dólares esta bien rica esta la primera vez esta la primera vez que entramos ahi esta bien el chocolate es bien me gustó nos vamos vamos a cocinar nos vemos un ratito ya nos vamos para la casa si no tiene fotos melani ya está haciendo sus tortillas mi melani ah si las puedes echar mami asi grande ya tienes que voltearlo porque ya va a secar no voltealo tu no no según ella esta moliendo ella y quiere que yo le voltee las tortillas no 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 si tiene pero tiene mucha carne voy a moler el chile para hacer el caldo no 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 no